Bienvenu 2024, ESAB expandiendo horizonte. Me siento muy feliz de esta oportunidad que nos brinda la ESAB con esta propuesta de la Oficina de Internacionalización con la que podemos expandir todo nuestro conocimiento no solo en administración pública sino también en una lengua extranjera. Conocer, aprender de otras culturas y el idioma francés que es algo que nos inculca la ESAB para que nosotros fortalezcamos nuestras capacidades en un segundo idioma y definitivamente me siento muy contento. El administrador 4.0 y es el que debe dar más, el que debe ser curioso, investigar y especializarse en los cursos internacionales, en este caso francés. Me va a aportar mucho porque el solo hecho de saber que voy a tener una profundización en un idioma como el francés pues me abre puertas, realmente me da una visión más amplia de lo que es poder participar en escenarios internacionales. Soy la abuela de María José Abril Vargas. Estamos aquí viviendo una experiencia fantástica, increíble, maravillosa. Es una oportunidad que nos da la ESAB, la llevan a Francia. Qué rico, estamos muy felices. Bueno, nos vamos a Francia, a Niza, a representar primeramente a Colombia y por segundo a la ESAB con la frente en alto siempre. Bueno, nos vamos a Francia.